Felipe Gaito Orocuta, quiero desearte lo mejor, que te restablezcas, échale muchas ganas, tú eres un campeón y mucha gente ha estado orando por ti, sabemos que te vas a restablecer para que estés con tu familia, échale muchas ganas y primeramente Dios, todo va a estar bien amigo, un abrazo.